Bienvenidos a este conversatorio en torno al lanzamiento de este corto que ha buscado documentar una experiencia que desarrollamos este equipo y con la realización Rompiendo Barreras en Antofagasta con compañeras de Antofagasta y de Tocopilla durante el año 2023. Bueno, están presentes aquí, como les decía, el equipo en el que trabajamos en este proyecto, es un proyecto de vinculación con el medio que surge a partir de una demanda de la organización de la sociedad comunitaria, de la organización Rompiendo Barreras en Antofagasta con los arenales, una demanda explícita por esta escuela de dirigentes y el proyecto fue creciendo y fue creciendo, fue donando fuerzas y así llevó al equipo también Yastra Contreras, de la Universidad Católica de Chile. Les voy a presentar, porque esto es un testimonio informal. Está Pauvina Fernández, del Centro de Estudios y Atención a la Comunidad de la Universidad Católica Silvio Enrique y Antonia Lara, investigadora del Centro de Investigación de Ciencias Sociales y Coventud de la misma universidad, a la que también pertenezco. Yo soy Fernanda Están, bueno, digo que no hay conectado a nadie que no me conozca. Fuimos parte de este proyecto de vinculación con el medio, que es la edición de fondos de vinculación con el medio de la universidad, fondos concursables. Elisabeth Andrade, de la organización Rompiendo Barreras, la suerte comunitaria del proyecto, Premio Nacional de Derechos Humanos. Y Yarna Contreras, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, y de la misma casa de estudios, que también se hicieron parte, se sumaron a partir de un proyecto Fondesit, y de Vivienda Migrante, ¿no? Que es la nacionalidad que es una ciudadana. Sí, bueno, con Beatriz Siguiel, confundamos Vivienda Migrante. Una canasta de galletas, por allá. El proyecto de parte del Fondesit regular. Y nada, contenta de estar aquí, porque unimos también voces como nos invitó Emil y nos exigió una buena exigencia. Claro, fue una buena. Una buena. Una buena exigencia. Muy buena. No, también. Fue así, nunca también. No. Pero una bonita exigencia, de verdad que, más que exigencia, un desafío, yo sé. Y, por otro lado, un desafío para el territorio y para las dirigentes, porque unir también a la comunidad Rompiendo Barreras del macroecampamento de los Arenales en Antofagasta, que a mi juicio es como pionero en Chile en esto, unir a dos universidades distintas, la Católica Silva Enrique y la Universidad de Chile, también es un proyecto bien bonito que nos plantea varios desafíos. Ojalá, esto ya es una cosa a título personal, pero pudiéramos fortalecer mucho más escuelas de dirigencia y ojalá esto se tradujera en un desafío que él y también le propuesta a nuestra universidad un diploma. O sea, que nuestro rector, tu rector, cierto, ojalá apoyen en que las dirigentes que ustedes y otras en Chile, que están luchando por el acceso a la vivienda en campamentos, puedan tener diplomas de nuestras casas de estudio, que yo diría que es como el desafío que al menos personalmente yo siento que Eli siempre me ha hecho la invitación. De hecho, fue el planteo inicial de Eli fue este, fue un diplomado. Y en la búsqueda de recursos y canales institucionales pudimos, digamos, construir esto, que fue una escuela para dirigentes sociales en asentamientos informales, con la idea de que fuese un piloto para, para, más temprano que tarde, poder concretar, debe haber un diplomado. Bueno, y también hay que decir que fue parte también del proyecto de vinculación con el medio de la organización Rizoma Intercultural. Las chicas del Rizoma Intercultural nos aposaron con eso y de hecho la realización del video estuvo en sus manos. El video que ahora vamos a compartir, que es un corto documentando la experiencia. Contarles un poquito, bueno, que, como ya les decía, esto fue una experiencia colaborativa de instituciones, de organizaciones, que también se fue construyendo, y por eso en el mismo lo que decía ya, no, no, que es una bonita exigencia, porque es un vínculo que estamos construyendo con Eli, nosotras llegamos a Eli a partir de proyectos de investigación. Entonces también es como una exigencia a la academia para investigar con reciprocidad. Y yo creo que eso también, digamos, que este proyecto de algún modo también viene a intentar, digamos, responder a esta demanda que se nos hace desde las organizaciones a la academia. Bueno, ya les conté quienes son parte, quienes hemos sido parte del proyecto. Quiero que mejor les contamos sobre la escuela después de ver el video, cómo se llevó el video, pero quería aquí mencionar a las mujeres que participaron de la escuela. Así que las voy a mencionar una por una. Mira, Silvia Lilar, Lucía Ría, Elizabeth Andrade, Blanca Argos, Yalegh Caravajal, Micaela Chávez, Verónica Colque, Valeria Contreras, Amanda Contreras, Marta Cortés, Orpelina Cruz, Filomena Escobar, Elisa Flores, Gregoria García, Jimena Geraldo, Mirna Ampo, Yeti Camarín, Idalia Mosquera, Verónica Ovalle, Paola Salazar, Sonia Toro, Leili Troche y Liz Vizcarra. Ellas fueron las participantes de esta escuela y los campamentos que estuvieron representados con su participación, ellas son dirigentes de estos campamentos, son campamentos de Antofagasta y de Tocopilla, el campamento Unión del Norte, el nuevo amanecer latino, Chilenos de Villa del Sol, Villa Constancia, El Encanto, Eulogio Bordón allegados, Rayito de Esperanza, Genesis 2, Antena y el Rachito y Sueño de Esperanza son de Antofagasta, y el Sol brilla para todos y San Lorenzo de Tocopilla. Entonces veamos el video y después conversamos. Gracias por ver el video. 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 porque ustedes han llevado la universidad al territorio, eso hay que decirlo ustedes se han tomado la molestia ya sea por su con todos los sobresfuerzos porque ha habido también un aporte propio de nosotros al acoger, a invitar un tecito lo que sea, o almorzar en comunidad nos ha permitido a nosotros decir bueno, esto es una mirada transversal de lo que tiene que ser la preparación de las dirigentes y dirigentes, muchas dirigentes como yo, como mis compañeras que están ahí, estamos ahí porque nos gusta lo que ellas saben, no voy a hacer la tele pero es por más que todo por voluntad, por cariño, por espontaneidad pero no por conocimiento no sabemos de urbanismo no sabemos de arquitectura, no sabemos de geología, no sabemos de filosofía, de psicología ni nada, sin embargo todo eso nos ha permitido a cada una de nosotras decir bueno ya, está bien es la oportunidad que nos ha dado la vida en este proceso mío que yo siempre lo digo está a disposición de todas mis compañeras en el honorable grado el premio nacional para poder instar y incidir en cada una de ustedes ya chiquillas mujeres todas nosotras que raro, ¿no? ahí vi solamente un nombre Alexis dice no sé si tiene el cotrero no sé bueno, saludos igual ¿cómo se llama? compañeros que son también sororos con nosotros y también y está Fernando ah, Fernando ah, Fernando Santos le encanta un tremendo dirigente y ¿cómo se llama? este nos hace nos hace a cada una de nosotros decir bueno es cierto somos peleadoras tenemos garras tenemos otro pero tenemos el déficit del aprendizaje técnico de cómo llegar cómo mediar cómo empoderarnos para poder hacerlo entonces por eso es que cuando yo increpé aquí a la rectora y le dije señora le dije y bueno ya entonces esta es la oportunidad de que ustedes se vayan al territorio y bueno le dieron la mano esa responsabilidad a Fer y con Fer tuvimos con Fer después dijimos y la Fer ¿y cómo lo hacemos? bueno, tenemos muchos amigos lo queremos a la llana lo queremos a la gente es como que se me hace muy fácil la vida no sé de repente tengo esa capacidad de decir no, pero si está este este, este, este digamos le agarramos como si fuera tan fácil no es tan fácil ahora lo entendí no es tan fácil entrar a a la institución no es tan fácil entrar a la universidad no es tan fácil sacar incluso que aunque sea poco ¿sí? no sé qué dijero que aunque sea poco sirve para poder este llegar a la comunidad pero sí es importante que funciona algo que lo que hay que destacar es la voluntad la voluntad es como profesional dando el tiempo fuera de la universidad todos los fines de semana ¿no? que tiene que estar en su casa con su familia con tu pololo con tu hija ¿no? ya está con nosotros paseando y diseñando y dando y todo ¿no? entonces el rompimiento de las reglas es una corporación que no solamente se enfocó en un antrocampamento y estamos en esa parada ¿no? eso lo saben muy bien está ahí Graciela mi compañera Valeria Contreras a las compañeras de Tocotillas que participaron ¿no? nosotros nos hemos abierto estamos este armando miren quiero contarles algo que fruto de esta de estos talleres fuimos a Brasil un grupo de dirigentes y ahora se armó el movimiento regional de campamentos en una zapagasta pero ha sido fruto de todos esos contactos ¿no? de todas estas formas o sea si no hubiéramos tenido de repente alguien que nos dijera ustedes son capaces de esto y de mucho más porque tienen estas herramientas para poder decir hablemos de mitigación hablemos de espacio urbano hablemos de nuestra cuerpa que como mujeres somos las que damos la cara ¿no? y en el caso de Rizoma ¿no? y bueno ahí también ato conversando con bien siempre como tenemos ámbito ¿cómo se llama? es decir que no porque seamos migrantes ¿no? nos vamos a sentir achicopaladas para hablar de ser sujetos de derechos ¿no? entonces esa ha sido como la esencia de todo de todo lo que se ha ido rescatando a partir de una tirada así como ya pues entonces es el momento de que vayan al territorio y bueno cuando me dijeron yo no sé al territorio y bueno ya está bien ¿no? pero al principio como que me daba como desconfianza pero porque una cosa es que vaya un investigador a la organización y converse y tener una charla y otra cosa es trabajar en conjunto para hacer una experiencia de diplomado que ojalá que este proyecto piloto que nosotros lo encontramos exitoso de repente de repente yo creo que ustedes hubieran y con esto termino ha querido dar mucho más ¿no? pero todo lo que nos dieron que aparentemente es poco para nosotros fue bastante tenemos compañeras que están en la universidad estudiando tenemos compañeras que decidieron terminar la enseñanza media tenemos compañeras que ya se apuntaron a postular a ponerse a estudiar para poderse preparar mejor ¿no? yo misma estoy terminando a media eso no se va a hacer no me falta muy bien pero por falta de tiempo pero este es el desafío terminar la carrera ¿no? porque no es fácil estar en un lado u otro y darte un tiempo para estudiar pero bueno ahí estamos ¿no? entonces todas esas pequeñas cosas son las que te hacen decir si tú puedes si se puede y lo que están haciendo cada uno de ellos incluido yo creemos que con esta experiencia que hemos obtenido decimos de que vale la pena ¿se puede continuar? si se puede continuar ojalá que este que llegue al avance este último mensaje para la doctora para que si se anime no solamente a dar un pequeño púngase sino algo más no solamente nos conecte con el medio sino que a mente más la universidad queremos abogados trabajadores sociales queremos arquitectos queremos más ahí con Yasma arquitectos ingenieros conductores civiles porque geógrafas porque estamos en ese proceso ya ¿no? de proceso de erradicación de conducción ahí hay dirigentes que están liderando procesos de prioridad nacional incluida yo entonces igual también los psicólogos son parte fundamental porque ya estamos volviendo locas pero pero seguimos con esa fe y con esa esperanza así que agradecida de que esta idea loca que nació de una conversación de una charla magistral se haya instalado que no hayan liderado rompiendo rompiendo barreras haciendo otras cosas y rompiendo barreras o sea no por mí sino por las compañeras igual estamos pasando también por momentos así como muy complejos como compañeras pero al mirar al mirar un poco más atrás todo lo que se ha hecho decimos que vale la pena ¿no? así que agradecida de ti Fernanda de Yana de ustedes que han estado en este proceso con nosotros para poder seguir adelante y obviamente a mis compañeras que han estado en todo este en todo este proceso y ya va a empezar vengan a llegar a entrar para que por allá para poder este continuar con este proceso ¿no? porque sin ellas no hubiera podido ser posible así que muchas gracias Bueno la idea es conversar con con el público que son las participantes hay personas que son público que quisieron conocer la experiencia entonces o sea si las chicas quieren contar algo respecto de su participación en la escuela o alguien quiere preguntarnos algo puede levantarla ¿Pueden levantar la mano? ¿Puedo elegir? A ver Valeria ¿Qué dice? Blanca Valeria Teresa Perrito de Blas No se empuje Mientras las chiquillas hablan no sé si nos escuchan porque nosotros acá escuchamos bien pero no sabemos si ustedes nos escuchan Por acá se escucha bien se escucha perfecto sus voces y se ve muy bien sí también el discurso de Elizabeth se escucha muy bien así que se escucha perfecto Si quisieran como no sé plantearnos otro desafío nosotras bueno conviviendo a migrante en la Universidad de Chile también con la Universidad Católica Silvia Enrique sobre todo nosotros con Beatriz nos comprometimos con las compañeras de Tocopilla para llevar ojalá la versión de la escuela este primer semestre del 2024 tenemos que definir en conjunto como fecha pero yo quería destacar de lo que dijo él y otra cosa que también fue bien bonita por un lado unió a profesionales distintas nosotras acá psicólogas geógrafas en fin y es principalmente porque en los estudios de los campamentos ya sea para erradicar o erradicar involucran que participen no sé personas de distintas profesiones no solo una y por otra parte lo que dijo él y rompiendo barreras si bien es tan antofagasta yo siento que es como un resort como como que va lanzando anclas o raíces en todo Chile porque gracias a un cierto barrera hasta Tocopilla o también lo digo a título muy personal con Beatriz Seguer a través de Hivienda Migrante Maya de la Universidad de Chile nosotras con Beatriz estamos en mañana nos vamos un pronto más a Ica a educar sobre riesgos en campamentos hemos ido al hospicio a Iquique en algún momento a Calama obviamente tiene costos personales y económicos pero también tiene la satisfacción que se muestra en el video quería agradecer también a dos colegas que vinieron de Ecuador que estuvieron en el taller Sofía Saragosil y Melisa Fabiano porque de verdad el taller que ellas hicieron nos unió con América Latina también con otras colegas y compañeras de América Latina y eso también para mí significa alto crecimiento también y agradecer de la Universidad Católica Silva Enrique si bien mi facultad y mi universidad también tiene la cátedra de racismo e inmigraciones creo que esta experiencia de la escuela de líderes generada un poco acá por las compañeras de la Universidad Católica Silva Enrique también yo lo agradezco como gesto de compañerismo de competencia y como dijo Laíno es casual que sean mujeres y esto es una opinión personal hay muchos hombres investigadores que publican libros rápidamente artículos mientras nosotros estamos aportando de otra manera a la investigación o sea en este reino eso también nos llamaba atención a nosotros al autocuidado entre nosotras mismas porque los libros los artículos son súper importantes pero son para que los leamos entre investigadores y a veces también eso suele ser medianamente incómodo y también tenemos que estar en alerta de apoyo de cuidarnos como mujeres que estamos comprometidas con la lucha porque a veces tardamos más publicar un libro y un artículo porque estamos mucho en el trabajo de terreno en distintos lugares o todo el trabajo que involucró la escuela lo último que quería agregar es que la escuela de líderes el programa resultó de las veticiones de cada uno de ustedes y de nosotros tuvimos que negociar negociamos entre ¿te acuerdas que tenías como un pliego de no sé cuántos temas que lo había hablado por la dirigente y luego nosotras internamente tuvimos que decidir también en función de lo que creíamos que podíamos enseñarle y transmitirle mejor es decir también tenemos como desafío ver qué temas nuevos ustedes nos plantean y cómo vamos incorporando a los colegas de la Silva Enrique o de la Chile para que inviten alguna clase yo siempre me acuerdo él y de los residuos sólidos de policía entre que nos propusieron y que fue un gran tema y que fue un gran tema y otro obviamente en materia de riesgo de desastre que hay que seguir trabajando de tal manera que en el marco del plan de emergencia cuando se las radique también les permitan a ustedes que sus casas estén en territorio y eso bueno la participación de las colegas de Ecuador y del equipo tenía que ver también con eso con esta los dos temas fueron a demanda y bueno fue una negociación como de este hallazgo ¿no? de qué de lo que nos pedían las dirigentes podíamos nosotros ofrecer como instituciones y también quería retomar esta idea de me gustó lo arisomático comentar a la organización rompiendo barreras y a la ELI como una operadora arisomática que va uniendo porque la idea con la que nos planteó también esta escuela a la ELI fue ya nosotras ustedes tienen muchas de las dirigentes que están conectadas pero en parte ya tienen una trayectoria una historia como dirigentes y un aprendizaje en esa trayectoria pero hay muchas mujeres que se están sumando a esta dirigencia y eso fue una experiencia que surgió con el mundo digamos se hizo carne en el proceso con las dirigentes de Tocopilla y esta era parte de la apuesta de ELI hacer también sumar a dirigencias nuevas y hacer la apuesta de estos conocimientos para la dirigente creo que eso es algo que se logró con la escuela a través de ELI que sumó a las compañeras de Tocopilla a este proceso yo quería hacer un agradecimiento especial a una persona de la universidad a Lorena Inostrosa de la Secretaría de Estudios que fue un apoyo muy importante para el proceso para lograr digamos dentro de la estructura institucional los micromas digamos que materializaron este proceso muy lindo y ella fue un aporte muy importante porque encontró digamos las formas de canalizar algo que no está institucionalizado porque es una experiencia nueva una experiencia piloto así que le quería agradecer especialmente bueno y quería agradecerles a todas las que las que se hicieron parte hay todos también porque Fernando se hizo perder también la escuela y bueno no sé si alguien quiere preguntar algo contar compartir estamos escuchando las chicas en el grupo la señal está misma claro sí claro las chicas están comentando que la señal bueno igual fue un tema también durante las conexiones claro porque fue una escuela que se desarrolló en modalidad híbrida ¿no? también eso nos lo contamos que fue una manera en la que resolvimos el hecho de que las universidades que somos parte estamos en Santiago y las participantes de la escuela nos pagaron de Cucupilla hubo algunos módulos que se editaron virtualmente y otros gracias a los recursos del fondo de vinculación con el medio y el aporte del proyecto de YASNA de cuando se permitieron ir al territorio como dice él yo también quería agregar que la experiencia de estar también en el territorio haciendo los cursos y recorriendo como se veía en los videos también permitió levantar estos otros elementos que estos niños pudimos abordar y me acordé con esto que hiciste de los residuos sólidos de las casas que es un tema para el campamento para las mujeres del campamento el acopio de la basura de cómo trabajar los residuos y al mismo tiempo veíamos cómo a través de experiencias personales iniciativas personales en medio del desierto que son los arenales crecen jardines y ese contraste entre la basura los jardines nos ayudó a reflexionar entre todas qué es lo que querían cómo ir a lo haciendo y ahí queda también un desafío me parece a mí de llevar algunos elementos técnicos que puedan servir para poder trabajar esos otros frentes están también presentes y que para las mujeres es muy importante para su vida cotidiana sentir que no están viviendo entre medio de la basura y poder hacer algo aprender a construir belleza pero que ya están porque los jardines son bellísimos y contra toda la adversidad de la deser y además me sumo lo que dice Antonia porque a mí yo creo que llevo como 8 años o 10 años llevamos como como el 2014 trabajando en Antofagasta y también yo siento que a través del verde de los cultivos por ejemplo la vecina que cultivó plátanos ecuatorianos ¿cierto? plátanos verdes o colombianos la vecina colombiana ¿cierto? y otras que han hecho huertos ustedes mismas que han hecho los huertos como espacios de cultivo de también de invernadero de espacios desalimentarios también porque para algunas de ustedes que entrevistamos nos contaban que el huerto era no solo apegarse con la tierra sino que también sanarse un poco de distintos problemas en fin en el hogar pero lo que también fue bonito desde el desde el verde desde las plantas los árboles que se han cultivado yo diría sobre todo en el marco de los arenales donde más se ha visto el verde es demostrarle a la autoridad que en la condición de cérdica no significa que no hay verde hay agua para mantener el verde las mujeres han desarrollado estrategias ustedes muy interesantes para capturar el agua reciclar el agua y regar y eso yo creo que para el plan de emergencia y para el marco de la erradicación o de erradicación también en los casos que se erradique pero los de erradicación el verde nosotros también creemos mucho que es una herramienta política que podría apoyar en reducir riesgo en casos que hubieran aluviones entonces también el verde es una estrategia política para defender la permanencia en los lugares el control de los cerros de las laderas y algunas de ustedes también recuerden que tienen estrategias para reciclar los residuos y hacer con eso humo compostaje y como decía Antonia y yo también recogíamos como el guante de cómo apoyar más técnicamente a los residuos sólidos y cómo apoyar más técnicamente en todos los riesgos de desastre que hay en Cocopilio hasta la rica en Chile en general eso fue algo que surgió en el último módulo en el de congivencia a prioridad de una perspectiva intercultural que hicimos una dinámica de un asom antirio sí la valeria quería hablar si la valeria si la valeria tenía una si valeria 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 hola hola aquí valeria hola valeria dirigente de flor de chile y del macro campamento vía constancia bueno chiquillas quería darle las gracias a mi compañera elisa que está senta ahí que es una gran guerrera luchadora también de las malos comentarios que andaban por ahí no podíamos como con actualizarlo nosotros mejor pero ya los aprendimos a conocer los conocemos mejor pero aquí estamos trabajando en la lucha de las comunidades bueno quería agradecerle a ustedes y a la organización rompiendo barreras por también hacerlo incluirnos dentro de estos cursos porque en un comienzo era solamente para el rompiendo barreras para el macro campamento lo arenales y aquí se abrió las puertas no solamente a ese sector sino se abrió la puerta también a varios sectores de Antofagasta Tocopilla creo que estuvo también y agradecer porque así nosotros también los conocimos porque personas que ni siquiera habíamos conocido tampoco que ni siquiera la habíamos visto y estos cursos y estos talleres son para también interactuar conocer las problemáticas de nosotros de cada territorio poder escucharnos poder entenderlo poder también buscar la solución a través también de la ayuda de nosotros mismos que también estamos ahí para poder fortalecer también la unión la esperanza poder también ayudar a los dirigentes a los socios que están detrás de los dirigentes de los directivos y decirles que estamos esperando otros cursos que simplemente para poder seguir estar participando porque no solamente somos nosotros líderes que estamos ahí participando sino otros líderes que recién están comenzando este trabajo este camino y seguir aprendiendo no solamente el tema del hábitat que tenemos dentro del territorio de lo cual nosotros hemos formado porque nosotros mismos de los que pescamos el territorio hemos formado el hábitat hemos construido la ciudad hemos formado las áreas verdes los espacios canchas y etc. y poder replicar también esta esta iniciativa esta como le digo estos anhelos también que se han estado cumpliendo a través también de los años de los años que hemos estado llevando también y que ha sido una lucha súper desgastadora pero satisfactoria para nosotros mismos porque igual lo aprendemos más seguimos fortaleciéndolo como dirigentes como líderes seguimos aprendiendo en el camino porque no todos lo sabemos lo vamos aprendiendo durante el camino tenemos siempre también diferentes directivos cambios de opiniones pero al fin y al cabo igual estamos ahí luchando por una meta y eso porque a darle nomás para arriba que somos guerreras y guerreros que vamos a seguir para adelante independientemente de las piedras que estén en el camino vamos a levantarlo y vamos a seguir con la cabeza bien alto para poder seguir el trabajo que tenemos y que vamos a lograr para las comunidades para las familias y para nosotros mismos también porque es satisfactorio ver también la alegría ver también a dirigentes que se llevan tanta información y ver que esa información también la replican en sus territorios gracias gracias muchas gracias y acuídate que estamos atentos escuchándolas Yanet ¿dónde está Tocopilla? que habla Yanet de Tocopilla estaba por hablar de la vida está conectada pero está con un problema de conexión ahí está está hola buenas noches hola por fin pude conectarme porque no no podía largo rato cuenta no tomo cuenta experiencia en el diplomado miren mucho de lo que acaba de comentar Valeria yo también lo comparto porque aparte que se aprende muchas cosas porque yo sé la extranjera no conozco a nadie y entonces este medio también nos sirvió para conocer a nuestra bueno en este caso como nuestras hermanas están luchando por lo mismo que nosotras entonces saber cómo hacer nuestras redes y saber cómo ellas están solucionando sus problemas que también son casi los nuestros porque vamos por una misma lucha ¿no? entonces ahí es como una hermandad hemos aprendido mucho yo he conocido mucha gente que está pasando por lo mismo que nosotros los mismos problemas y nos vamos pasando los datos la información cómo lo podemos resolver a dónde acudir los lazos de contacto que es algo muy importante porque uno al ser extranjero a veces se siente solo no sabe qué puertas tocar ni a dónde ir pero sin embargo este el haber conformado estas charlas el haber viajado para allá y todo nos permitió eso ¿no? nos ha permitido contactarnos con personas que nos pueden ayudar para resolver algunos problemas y tener este como decir una mejor evolución en el proceso que estamos en esta lucha ¿no? y eso gracias ¿haben alguien derrumbiendo barreras? me voy a Nathira la blanca el Fernando ¿qué dijo yo? me voy a cambiar yo para allá bienvenida como siempre bueno si una cosa que quisiera aclarar también ahí que también fue muy importante es algo del yo puedo ¿no? es como la esencia de todos los aprendizajes tienen esta herramienta ustedes lo pueden hacer ¿no? cuando por ejemplo hizo el recorrido en el acampamiento y le decía mirar un riesgo no es no es debería sí pero no es tan difícil decir que aquí hay un riesgo que aquí hay el otro ¿no? esa es mirar ¿no? o por ejemplo también hay que hay que mirar el tema de la mujer yo sé que Fernando se molestó cuando me dije que había talleres y él no entendía ¿no? si yo lo entiendo pero es que también queda participar no, no puede ser pero ¿cómo se llama? el redescubrirse a sí mismas ¿no? porque muchas de nosotras me incluyo también pasamos por procesos de de sumisión de violencia ¿no? de acoso de malvivencia entre mismas dirigentes ¿no? tenemos malas competencias ¿no? que hace que se minimice el trabajo de las compañeras ¿no? entonces una de las cosas que nos enseñaron también las compañeras de Ecuador acá no estamos para competir estamos para convivir decían ¿no? y eso creo que es lo que vamos a ir porque no lo estamos practicando no es fácil no es fácil lidiar con lideresas porque cada una tiene su posición cada una tiene su postura y cada una quiere tener su propio protagonismo ¿no? sin pensar que el protagonismo lo podemos tener todos ¿no? entonces eso también fue parte fundamental por ejemplo si ustedes me dicen a mí ¿cuál sería el diplomado 2? no sé lo que voy a ir pensando en el próximo primero también la parte formativa ¿no? la base humana de las mujeres ¿no? el ir sanando ¿no? lo que llevamos dentro como personas pero también en la parte formativa de lo que hablan las compañeras ¿no? el mirar por ejemplo qué es un KMZ por ejemplo ¿no? cómo armar un previo dentro de nuestro espacio por ejemplo cómo hacer un link para poder decir bueno aquí nosotros tenemos nuestro Survive y esto ¿no? son cosas que ustedes tienen esas herramientas que nosotros no las tenemos se viene ya el gran censo estamos ahora aprovechando de que todos los campamentos del 2019 al 2023 entren dentro del catastro porque ya hubo una resolución ministerial pero sin embargo no ha habido una difusión ministerial nosotros a nosotros nos han pasado la información por debajo de la ventana ¿no? cosa que no debe de pasar porque si bien es cierto si no tuviéramos los contactos que tenemos las amigas que tenemos que son funcionarias ¿no? que ven con la grado el trabajo de las compañeras y dicen oye me está pasando esto y tienen plaza hasta acá y si ustedes no hacen esto me van a meter ya saben qué en el ojo entonces si no tuviéramos esta capacidad de poder llamar decidir romper el miedo ¿no? porque eso fue lo que nos facilitó estos talleres ¿no? el miedo se acabó ya ¿no? vamos a hablar nomás hay que decir hay que preguntarle nomás ¿no? y bueno yo soy catete pero Valeria es peor ¿eh? sí ella lo tiene traumado al ¿cómo se llama? al subsecretario de no perdón al jefe de gabinete del ministerio de vivienda lo tiene traumado al pobre el al pobre me lo dijo al consejero me lo dijo ya lo dije soña contigo yo creo que me lo dije y el me lo dije igual al premio la mujer que no se asusta ¿no? pero son cosas que que pasan que han permitido decir bueno nosotros cierto nos falta recordarnos más tenemos que estudiar yo veo en cada una de mis compañeras futuras trabajadoras sociales algunas ingenieras otras abogadas que tienen una pasta para poder decir y para poder decir nunca están ¿no? como se llama economía bancaria está estudiando ¿no? no sé si ya la habrá terminado o no la blanca terminó en la universidad de Santo Tomás porque se copiaron en nuestro proyecto en Santo Tomás que le hicieron allá en el taller de dirigencia pero bien ¿no? bien porque fue una cosa que 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 un buen resultado pero ellos no fueron al territorio cuando no necesitan ir a la universidad entonces ahí ahí vamos marcando la diferencia y vamos diciendo que también ustedes se llevan nuestros aprendizajes ¿no? entonces hay muchas cosas que se tienen que transmitir y también para que después más adelante todas esas mujeres que están ahí también sean promotoras ¿no? promotoras e impulsadoras sean parte del equipo ¿no? no solamente que sea la ERI la que esté sentada acá sino a la Valeria no está la Jessica porque está está de duelo su tío fallecido está en Inés o en eso y ¿cómo se llama? o una Jessica o una Blanca ¿no? que tenga acá también que sean parte del equipo coordinativo porque ellas también son capaces tan cual como yo ¿no? así que feliz de de que haya sido esa el detonante ¿no? para el inicio yo si ustedes me preguntan a mí ¿qué tendría que mejorar? bueno habría que mejorar muchas cosas ¿no? que se tienen que apunir pero lo importante es que el paso se dio ¿no? el paso se dio las compañeras entendieron que tienen que formarse porque por más que nos queramos saberlo todos tenemos muchas cosas más que aprender porque nosotros nosotros somos no lo sabemos no lo sabemos si así somos nosotras las dirigentes la gran mayoría ellas Fernanda ustedes que han recorrido tanto con Juntel por aquí por allá saben eso pero también cuando nos dan cuando nos dan el corazoncito cuando nos tratan con amor cuando cuando nos tratan con sutileza y respeto se dan cuenta que es una persona que necesita ayuda que está en casa de afecto que puede estar rodeada de mucha gente pero que también está muy sola y esas cosas también se tienen que contemplar porque somos tremendos elementos cada una de nosotras que nos permite que si no tenemos lleno esa partecita de que es tan importante que es la base humana también se va al diablo se enferma hace poquito quiero comentarles que falleció una señora ¿no? que luchó por cinco años por por buscar justicia para su hija le dio un cáncer y falleció y yo yo lo miro con harta pena porque nosotros seguimos en el día uno como corporación como vivienda digna apoyando la lucha con su hija y todo lo que ella hizo fue hasta el presidente de la república cuando era piñeira le entregamos cartamor y todo lo demás y a todas las ministras que dijeron que sí pero sin embargo esa muerte quedó impune el asesino sigue estando libre y ahora esa señora está muerta entonces yo digo que él es víctima de dos muertes ¿no? y de la madre y de la hija con el consuelo también que de repente Ruth esté con su hija y y se estén abrazando ¿no? que era lo que más quería ¿no? pero también con el dolor de dejar a dos niños menores todavía porque la mayor tiene 17 años y el otro niño 11 a la deriva que sabe Dios que la violencia la va a tener el asesino ¿no? que es el papá de los niños cosas activas las cuales uno se llena de rabia de indignación y que podemos decir ¿y cómo podemos hacer? ¿y por qué no buscamos más chicas que quieran ser abogadas pero abogadas que de verdad se las quieran aportar? una abogada que se hizo al cargo que fue gobernadora de Antofagasta sí, sí te voy a apoyar y después se hizo paulado y muchas compañeras de una vía que se dicen ser abogadas populares del pueblo que luchan leyeron la causa pero solamente por ver que estaba ahí la fuerza aérea se hacen a un lado ¿no? porque su reputación va cayendo porque no es negocio defender a las mujeres y eso es real y entonces necesitamos también que que esa que esa esa instancia le gano un tip de 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 intrafamiliar cómo depender qué depender cómo acudir cómo acudir son cositas que que tenemos que aprender nosotras para poder hacer yo me quedé con mucha pena porque ella falleció desde el mismo 31 yo estaba acá y el primero se enterró entonces fue ha sido muy fuerte para mí esos días porque la apoyé los hijos ¿no? entonces es dura es dura pero yo sé que ella nos va a dar la puerta nos dio un mensaje ¿no? dos días antes de morir nos escribe el grupo donde dice yo ya no puedo hacer nada estoy desociada las dejo en libertad para que puedan hacer lo que quieran pero mi hija sí es injusticia entonces y me dijo oh ya y de ahí Armando vamos a visitarla y todo lo demás y a los dos días no sé ha sido muy duro pero bueno son parte de la casa son parte de la lucha son cosas que que nos hacen más fuertes porque esa rabia nos tiene que hacer más fuertes para poder continuar con nuestros procesos y ustedes las mediadoras pues obviamente ¿no? que ay perdón las mediadoras que como se llama que nos hacen decir aquí estamos las mujeres para ayudarlo como tú decías no es solamente un libro ¿no? es también construir la vida eso compañeras bueno sí bueno muchas gracias no es más que decir de la de mi emoción y del mensaje de él y solo bueno agradecerles por haber sido parte de esta experiencia hasta el final y bueno decirles que va a quedar el video lo vamos a compartir por YouTube aquí les vamos a mandar el link para que lo puedan ver disfrutar mejor que lo que les disfrutaron hoy y eso muchísimas gracias y difundirlo sí que nos ayudaran a difundirlo porque difundir esta experiencia es ayudarnos a a sumar fuerzas para que se puedan replicar y crecer sí porque suelten más plata las universidades las universidades más profesionales lo que más tienen sí pues entonces no importa que no hagan COVID pero que traigan para acá para que vayan para el rector de acá siempre el rector de acá sí para nuestro rector a Rosa igual también para la rectora de la universidad de Lausage siempre la contigo no la de la china Rosa de Vez Rosa de Vez tomen en cuenta este proceso evaluativo que de repente para muchos de ustedes no tiene esa relevancia ni tampoco ese plus ¿no? de trabajar en el territorio pero con una mirada de humanidad yo creo que podríamos decir de que que sí podemos optar inclusive pensar en cosas mejores para para nuestras compañeras ¿no? no es fácil yo lo entiendo es más o sea yo les di como una media cachetada a la U a la UCL llegan a la doctorata porque me dijeron ¿por qué? no, no dijiste nosotros si me casé decirles y se nos cango y tú eres testigo hablamos con muchos ay ya sí visita visita y no y nada entonces ahora vamos a ver qué pasa este año ¿no? pero siempre están con ese correo acuso recibo pero nosotros tenemos que ver el mercado de aquí al 2024 las cosas entonces no podemos ay ya chao nada más eso es lo único que tengo que decir ¿me entienden? porque lamentablemente así funciona la institucionalidad yo les enseñamos a usar correos plataformas envíen no sé qué no sé cuánto por aquí por allá y siempre previo saludo y atentamente y a gusto y besito por aquí besito por allá ¿no? pero de verdad solamente son palabras que llenan los correos pero nada nada de lo que estamos haciendo nosotros en el territorio ¿no? así que queridos rectores y lectoras anímense a seguir con esto con este proceso y a soltar la plata que es lo más importante hay bastante disponibilidad humana también creo que van a haber más profesionales que se van a unir al menos me han hablado mucho que les ha interesado la experiencia y poder formar de repente no solamente que sea en el macro campamento sino que sea intercalado ¿no? un taller en la coppilla otro taller en el canal o tal tal ¿no? y obviamente en Villa Constancia porque también han habido varias compañeras de Villa Constancia que han participado la René y pues sí Villa Balmaceda y de Balmaceda sí son compañeras que están ahí en ese proceso así que eso pues compañeras y a ponerle ganas ustedes también pues ¿no? que también depende de que esto funcione pues ¿no? Gracias gracias chao 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 Gracias.